¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vas pensando en destruir la ciudad, quemar edificios que más te da Eres violento, siempre es la gracia, no hay sentimientos, tampoco verdad Solo mentiras, oye en tus oídos, solo las tantos, muchos nos verán Alcohol, cargado de alcohol Alcohol, cargado de alcohol Alcohol, cargado de alcohol Alcohol Cargado de alcohol Solo mentiras, oye en tus oídos, solo las tantos, muchos nos verán Alcohol, cargado de alcohol Alcohol, cargado de alcohol Alcohol, cargado de alcohol Alcor, alcor, alcor Alcor, alcor